Buenas señores y señores, aquí está vuestro Lord, un día más, una oportunidad más para romperar los pies. Vamos a ver lo que he hecho hoy, porque hoy ha sido 92.55 kilómetros, 5 horas y media, 6 momento, 1657 descendente y 16.8 velocidad media. Bueno, 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 ha sido así porque entre que estaba subiendo toda la etapa, pues hacía un vientecico, un vientecico que venía de cara. Yo me he levantado a 1100, un poco más de aquí, 1057 según por allí. Y, pues, la noche que he pasado ha sido una noche que más o menos lo que pasa es que con el fresco, pues, no sé a qué temperatura hemos bajado. Hemos bajado más de 3, seguro. O sea, 3 grados probablemente, pues, 0 o 1. Y el tema es que, pues, entre que me dormía y no, pues, con el fresco, pues, no le deja a uno dormir tranquilo. Y, pues, me ha costado bastante dormirme, aunque no estaba mal. Y, pues, me he despertado un par de veces. Y nada, el tema es que cuando me he despertado para ya a las 8 y media o por ahí, puf, estaba un poco más doblado que una llave de Allen. Y encima el frescor que por la mañana estaba tocando. Y yo estaba, el cortijo estaba en una zona en la que, pues, estaba así como más rodeada de árboles. Y, pues, el tema es que ahí, pues, con la sombra y tal, pues, cuesta más que entre la luz, que entre, pues, eso, que se caliente el tema. Y, pues, me ha costado bastante salir del sitio. Entonces, pues, una vez que he salido ya para las 9 y media, pues, me he puesto ahí un poco a ver si podía poner el todo de otra forma y tal. Porque voy un poco jugando con la configuración del todo para adaptarme mejor a lo que es la, pues, el terreno. El terreno, porque si tienes, yo prefiero siempre ponerme en el suelo. Lo que pasa es que ya sabes que tenemos el problema. Bueno, en el suelo quiero decir en la cama, en la cama del cortijo, que esté así en una zona que esté plana y tal. Y, pues, el tema es que ya sabéis que cuando está muy a ras del suelo y eso, la cama, pues, lo normal es que se te suban los pichitos y tal. Y, pues, acabes a lo mejor con arañas pasándote por la cara y ya, bueno, ya sabéis el drill cómo va. Y, bueno, el tema es que yo, ya sabéis que bebo mucho y entonces ya en el suelo, bueno, en el suelo quiero decir, en la cama, pues, no se menea tanto. No se menea tanto y luego que, pues, no se cuela el aire por debajo porque la hamaca se cuela el aire por debajo. Y aunque lleve los dos sacos de dormir, al final se cuela el aire igual. Y cuando estás a ras del suelo, pues, no se mete aire por debajo, obviamente, porque no hay forma de que se meta por debajo. Entonces, aunque esté la, el, 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 esto que vas tocando, vamos, la, donde estés puesto, en lo que estés encima, si está frío, pues, al final, eh, te va a ir chupando el calor. Lo que pasa es que tampoco es tan exagerado aquí como para que lo pases mal. Una vez que has calentado el hueco, pues, el hueco se va manteniendo. Aparte que yo intento buscar siempre, eh, colchones de estos naturales que están, eh, ya sabéis que, pues, son súper, súper naturales. Y, pues, están llenos de, los rellenan con hojitas y con cosas que, pues, te ayudan a, pues, mantener el calor mejor. Entonces, eh, pues, buscando esos sitios. Y, pues, eh, simplemente ayer fue, eh, busqué, eh, liarme con la hamaca para ver cómo, eh, pues, cómo reaccionaba yo a la hamaca. Porque es que me tengo, he parado muy bien, me tengo que acostumbrar y tal. Y a lo que es a ras del suelo, pues, sí que estoy más acostumbrado porque ya la, la última vuelta, pues, la hice toda, eh, pues, en sitios de estos así a ras del suelo y tal. Lo que pasa es que el problema fue que es complicado de encontrar en zonas de montaña. Entonces, pues, no sé cómo va a salir la cosa porque si en la zona de montaña, en la hamaca se mete el aire por debajo y en zona de montaña normalmente estamos en altura. Pues, es que no sé, no me arregla nada al final porque si gano en confort pero pierdo en confort, o sea, en temperatura puedo dormir más cómodamente pero más frío. Entonces, pues, pues, prefiero, a lo mejor, pues, dormir menos cómodo pero caliente. Que esa sería la opción más, más, eh, por la que tenía, hay que tirar, hay que tirar por estar caliente en zonas en las que hace más frío y tal. Bueno, por cierto que ahora mismo estamos a tres grados, estoy a ras del suelo en el cortijo y estamos a unos mil, mil ciento y pico y, bueno, pues, va a bajar la temperatura más. Entonces, el tema es que ahora mismo, pues, estoy más caliente que ayer por la noche porque simplemente eso, que estoy a ras del suelo y he encontrado un sitio para un cortijo en el que tienen conchones naturales y, eh, pues, estoy mejor dentro de lo que cabe con el mismo, con las mismas cosas. Entonces, pues, ese es el tema, que al final la hamaca puede ser buena pero puede ser buena para, eh, pues, más adelante con el calor y tal, ¿sabes? Pues, porque si, como no tiene la parte de abajo y pasa el aire, pues, probablemente las hamacas sean, estén más dedicadas a lo que es, eh, pues, temperaturas más altas. Pues, porque yo, la verdad es que, eh, pues, de hamacas no sé mucho. He visto a gente que las utiliza en invierno y tal y que, bueno, se han, se han quejado de lo mismo que me quejo yo ahora mismo, pero, eh, las han utilizado en invierno. Bueno, lo que vengo a decir que, pues, como no, como es una cosa nueva que nunca he utilizado antes, pues, estoy ahí y que sí, que no, que no, que sí. Y, bueno, pues, la fiesta es así. El tema es que, bueno, yo después de, eh, todo esto me he bajado ya, no sé, a la hora que he salido. He salido para las once, una cosa así, es que no me lo puedo creer. Me ha costado una barbaridad como, es que estábamos a siete grados, a siete grados estaba ahí con los dedos congelados y es que no podía hacer nada bien, no podía hacer nada bien, estaba ahí, digo, esto, esto, porque sabes que, pues, el mediodía se acerca y tal y no, no es ningún problema, pero, joder, al final, eh, pues, me ha costado bastante recoger las cosas y, pues, eh, que he salido súper tarde. Y entonces, pues, eh, al final, nada, muy poca cosa hoy, la verdad, he salido de ahí y encima tenía una bajada bastante prolongada. Y, eh, pues, ahí también, menos mal, es que me he puesto casi toda la ropa que he llevado, o sea, toda la equipación, me he puesto las, eh, todo, o sea, las perneras, el, 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 el chaleco, las, los manguitos y luego encima la chaqueta y, bueno, y así he podido bajar porque yo, o sea, que me he mal acostumbrado a, allí, a Murcia, que hace más calor y tal y, eh, pues, estoy notando de que ahora, pues, siento más el frío y eso y, bueno, pues, eh, es que hoy también ha estado, eh, bueno, hemos, hemos ido en dirección Teruel, como ya, ya sabéis que íbamos por la nación a 330 todo el rato y tal, pasando pueblos y eso el tema es que, eh, pues, venía un aire, un aire congelado que, digo, o sea, todo el día, todo el santo día pegándome un aire súper fresco y, bueno, eh, cuando estabas en el sol, pues, te daba el sol y te calentaba además, pero te calentaba y luego te venía el aire helado y entonces, pues, te daba la sensación más, eh, más fuerte y, bueno, pues, eh, yo he seguido un rato y tal y como tenía que parar a, a asearme y a lavar la ropa pues me he parado allí en Etulia y, eh, me he encontrado en el canal y, pues, como ya sabéis que a mí me encantan las canales con poca agüita y tal, que puedas hacer lo que te da la gana pues ahí me he puesto a bañarme y tal y ha llegado un hombre ya justo cuando estaba a punto de vestir y digo, madre mía, ya me van a pillar aquí con todo, con todo el brócoli colgando y tal y, joder, pues, yo no sé si se ha dado cuenta porque el hombre, Merphal yo no sé, vamos a ver yo cuando me he dado cuenta de que estaba el hombre el hombre iba mirando al suelo entonces, yo no sé si él me ha visto a mí antes y entonces me ha visto ahí con el brócoli colgando y se ha puesto a mirar al suelo porque es que, no sé no sé, me ha parecido un poco raro que fuera andudo el camino mirando al suelo y, nada, resulta que era que era el vecino de la finca de al lado donde yo estaba bañando y eso y, bueno, pues, nada bueno, pero luego lo he saludado y, nada bueno, esto es como que los, la gente mayor y tal pues no se asusta de porque si me hubiera puesto pues que en unas generaciones más pues, otras generaciones si ven a alguien en eso en brócoli colgando bañándose por ahí en una canal pues se habrían puesto pues con el grito en el cielo y se habrían pues bueno, ya os lo imagináis pero, bueno como la gente de antes pues está hecha de otra pasta pues eso eso ya es no es ningún problema entonces, pues nada después de eso ya me he puesto y he cogido otra vez la nacional 330 para para Teruel y ya, pues pim, pam, pam, pim y esto es toda esta zona del Turia por aquí por la Turia que es un cañón que está muy bien es muy bonito y hay unos pueblecitos pequeños que están muy bien pues pasa tranquilamente lo que pasa es que claro hace embudo y se mete todo el aire uff y todo el aire venga también aire mayara helado y nada y nada y dando sol y es que he llevado a los manguitos puestos y todo y entre una cosa y la otra pues bastante más la verdad bueno, pues por aquí he seguido todo el cañón todo, todo, todo y ya, pues lo que pasa es que en esta dirección va subiendo poco a poco entonces, pues no se nota pero es un falso llano y tal y pues nada al final llegas a a lo que es Teruel y aquí en Teruel pues ya he parado a a comprar comida porque tenía ya que comprar y tal y bueno pues me he puesto me he puesto ahí me he buscado un supermercado y he comprado y pues en cuanto he visto un parque un parquecillo bueno, un parquecillo que eran dos dos bancos ahí en una esquina y tal y bueno pues me he sentado ahí y yo no sé qué ha pasado que estaba ahí a punto de ponerme a comer y me ve uno y me viene corriendo y era J.T. J.T. Teruel el señor J.T. Teruel me ha saludado y me ha dicho eh no sé qué que si me quería ir a un a un concierto y tal porque yo no sé a lo que se dedica pero un muy buen chaval me me decía que tenía que había sitios y tal por si me quería duchar y lo que sea pero yo bueno como ya me acababa de bañar y eso pues le he dicho que gracias por la oferta pero que va a seguir en algún otro momento cuando vuelva a Baratruel seguramente contactará con él y ya pues veré más la ciudad y que bueno tiene muchas cosas pero yo bueno como es solo paso para ahora ahora de momento de momento estamos haciendo una ruta y queremos llegar a Italia lo antes posible entonces pues estamos echando por aquí también quiero probar el equipo y pues he decidido echar por aquí por el interior que hay más pues montaña y tal y entonces darle un buen apretón al equipo y ver dónde flanquea entonces pues después de Teruel pues he cogido la 420 y resulta que aquí me he cruzado con otro brócoli que no me lo puedo creer otro otro señor del equipo del brócoli mecánico que que eh pasta por por estas por estas tierras que resulta que es Juanfra que eh trabaja aquí en Teruel pero él es eh de Albacete y eh pues ha sido flipante porque no me lo esperaba estaba yo pues ya cogiendo la la 420 para echar dirección eh pues ahora mismo eh lo que quiero hacer es ir para Lleida y entonces tengo que ir dirección eh al Cañiz entonces pues la 420 te llevo para allá y bueno pues el tema es que eh pues lo se me pone al lado y digo no me lo puedo yo la misma equipación digo no puede ser que yo es que cuantos hay cuantos hay en todo el planeta para que te cruces con uno o sea es que vamos estamos yo no sé los kilómetros que estamos y nos cruzamos que barbaridad eso es el poder del brócoli que que es magnético brócoli power es magnético chavales no lo puedo creer y nada me ha saludado y es hostia ha sido impresionante no lo puedo creer bueno pues nada eso me ha me ha alegrado bastante y me ha porque estaba un poco ya cansado del aire pero ya pues se me ha olvidado y entonces pues ya la 420 me he vuelto a acordar del tema y aquí pues he empezado a subir más y a comer más aire a bajar más la temperatura y a comer más aire y ya pues la 420 pasándome lo pipa pues ya he llegado a un punto en el que se han hecho las 8 y digo pues aquí hay que hay que ya buscar buscar cortijo que se pega el arroz y tal porque ya queda muy poco muy poca luz y pues es mejor saber dónde te pones o sea buscar el cortijo las indicaciones y tal pues encontrarlas es más fácil sabes las señales y tal cortijo en la pinada de aquí de Teruel y pues nada voy siguiendo el tema es que pues he visto uno dos y pues digo bueno voy a seguir un poco más porque yo lo que quería era pues ya bajar de la altitud porque estábamos a eso a los 1200 y tal y digo pues digo bueno ya sé más o menos cómo va la cosa y yo me dirijo a Lleida para bajar para tomar un respiro y pues que no sé lo que va a pasar porque teóricamente hay una una tormenta que viene de pues del norte y que se está metiendo ahí en los en los pireneos y resulta que pues al parecer pues nieva bueno que va a nevar que va a nevar mi plan era pues echar por cerca de la neto para para subir bastante alto y entonces ya ponerme en situación y pues ver si tengo que hacer una cosa u otra o cómo voy a tener un poco mejor idea de qué es lo que va a pasar y tal entonces pues yo he cogido y pues miro el otro día la la fiesta del 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 tiempo y pues parece ser que ahora mismo no lo puedo ver porque no tengo ahora mismo dónde estoy pues pues está la cobertura un poco más más para allá que para acá entonces no os puedo decir exactamente lo que va a pasar pero vamos que el tema es ese que iba a llover por ahí y pues eso eso sí que ya es pues meterme ahí en zona peligrosa sin sin tener que pues el tema es que pues he cambiado opinión yo me iba a hacer Teruel Zaragoza y luego Zaragoza Huesca para subir por ahí porque la neto está por aquí subiendo pues Sabiñeningo y tal otra vez pero no quería subir por el por el puerto este de Formigal quería hacer otro puerto diferente y venirme un poco más para lo que es cerca de la neto entonces pues esa esa ruta la vamos a tener que dejar para otro día o para para más entrado el verano y tal porque meterse ahí a esa antula y tal pues va a estar la cosa complicada entonces ahora mismo estamos todavía aquí en altura porque cuando yo me he puesto a buscar las indicaciones del cortijo pues he llegado he pasado el pueblo de Perales y el tema es que no hay nada absolutamente nada solo hay campos de hierba o sea de hierba o de no sé qué es pero es alfalfa o algo alguna trigo o no sé creo que es trigo pues todo a donde llega a la vista trigo bueno pues ya viéndome en eso no hay un cortijo a saber cuántos kilómetros y pues nada me he dado la vuelta me he dado la vuelta porque entre que se estaba haciendo pues menos luz más frío me he dado la vuelta digo así por lo menos sé que por aquí había otro entonces me doy la vuelta y ya con la con el viento en la espalda pues ya sí que he podido bajar en bastante menos tiempo de lo que me ha costado subir y nada pues me he venido por acá y pues al final he encontrado un cortijo que pues más o menos más o menos porque aquí en el google aparece como que hay un bosquecillo y tal pero resulta que ya no está porque eran era un huerto de madera y pues han talado todos los árboles y no han dejado absolutamente nada entonces me he tenido que buscar pues otro que estaba más o menos cerca y tal y bueno pues por lo menos aquí no me da el aire como me iba a dar por pues más abajo porque la verdad es que está es como un riachuelo y el riachuelo está pues eso en dirección norte norte sur y pues justo haciendo embudo para todo el aire si que venía frío entonces me he puesto así un poco más para para el oeste para que no me diera y bueno y aquí pues o ha parado ya o no me da absolutamente nada y bueno pues ahora ahora que va un poco la fiesta del de lo que es pues la aplicación del tiempo aquí ahora mismo en toda la zona de Andorra y tal están a menos 5 grados y eso está y está nevando ahí por ahí entonces vamos a tener que abortar misión en los Pirineos porque eso seguramente va a ser porque la otra opción que tenía yo era meterme por por el lado del de Andorra pero sin sin llegar a entrar y el caso es que estoy viendo aquí que toda esta zona pues está nevando está menos 3 menos 2 menos 5 y pues eso ya es otro cantar ahora mismo ni del palo voy preparado para eso entonces va a haber que seguir con el plan de Yeida y luego ya pues cuando estemos en Yeida pues mi plan el segundo plan es Manresa y ya bueno cuando lleguemos por ahí porque todavía va a quedar vamos a ver lo que pasa porque de momento pues el airecito viene del norte y va a seguir viniendo entonces pues no pinta bien puede ser que empiece a subir del sur y pues eso me ayude pero el tema es que pues entre pitos y flautas pues no no se no pinta no lo pinta y de momento pues vamos a ir Yeida y luego pues Manresa y ya si veo que tal pues dirección norte para subir por otro lado porque el puerto que normalmente que se hace que es más fácil es el puerto de la yonquera que está por aquí vas por figuras la yonquera y hay un pueblo que está en la frontera justo que es el pertus que eso ya pasas a Francia por ahí el puerto es que ya lo he hecho varias veces entonces pues quiero buscarme otra otra ruta para ver no seguir con el mismo tema entonces pues vamos a ver cómo sale la cosa bueno pues con esto me despido un saludo y hasta luego y 2 2 2 2 3 4 4 6 5 8 9 Gracias.